La sala Manolo Merck del Centro Cultural Federico García Lorca acogerá hasta final de mes la exposición de fin de curso del alumnado de pintura de las Escuelas Artísticas Municipales de la Villa de Ingenio, que gestiona la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio, en coordinación con la Consejería de Cultura del Ayuntamiento. Las más de 30 obras del alumnado, las cuales son de diversas temáticas, técnicas y niveles, se podrán visitar en horario de 5 a 7 de la tarde, aunque para el Día de San Pedro y San Pablo se ampliará abriéndose también de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La exposición se inauguraba el pasado viernes, día 7 de junio, recordando el alcalde en funciones, Juan Díaz, el inicio de esta escuela, siendo la más antigua de la isla. Yo felicitarle a los alumnos y alumnas, a todas las personas, a los padres y madres que animan a sus hijos que estén presentes aquí y animarle a que sigan con esta actividad cultural, que creo que es muy interesante. El consejal en funciones de cultura, Cristófer Rodríguez, manifestó que era para él un placer ver cómo los y las participantes han avanzado de nivel. Hemos conseguido, primero, que las exposiciones sean referentes en el sureste de Gran Canaria, tener exposiciones de primer nivel de artistas no solo locales, sino también comarcales, insulares y regionales, y sobre todo, como decía antes, que la sala se haya convertido en una referencia. La profesora Noemía Rocha quiso dar las gracias a sus alumnas felicitándolas por su evolución. Me siento realmente llena por el trabajo que han realizado las alumnas de esta escuela, realmente creo que tienen un nivel bastante alto.